Mitre Córdoba presenta Para su salud Con Ricardo Guarino Cuando hablamos de Oncología hablamos por supuesto con el Instituto Zonino y la doctora Silvia Zonino y todo su equipo así que le doy la bienvenida, es un gusto tener en el programa Bueno, muchas gracias Bueno, yo se lo propuse a varios profesionales, te lo propongo a vos cuando den charlas y demás que inviten a periodistas de distintos medios de difusión o distintos informadores para enseñarles cómo se habla del cáncer no, porque yo pensaba, escuchaba todavía se sigue, y yo discuto mucho con ese tema hablando de la terrible y larga enfermedad resulta que aquel que tiene un problema de tiroides toma una pastillita y dura toda la vida esa también es una larga enfermedad el asmático no es que lo tiene 15 días y después se va es una larga enfermedad ¿a dónde está la larga enfermedad del cáncer? ¿cuándo? ahora en los estudios en Estados Unidos que incluso pasamos acá a algunos de los que llamamos técnicamente copetes que hice allá se discutió mucho en enero y parte de febrero o se habló mucho en Estados Unidos de la baja del 25% de mortalidad por cáncer por cáncer de pulmón por el hábito de fumar entonces ¿qué pasa con todo esto? bueno con todo esto pasa que no podemos comparar una un hipotiroidismo diríamos porque le operaron tiroides o porque tiene el hipotiroidismo por otra causa y solucionar con la pastilla porque de eso no se va a morir esta es la diferencia pero también es larga enfermedad eso me refiero sí, hay muchas enfermedades crónicas más vale yo si quieres una comparación terrible te comparo estar enfermo de cáncer o estar enfermo con Alzheimer es decir esa sería o una enfermedad demencial cualquier otra o una enfermedad neurológica sin remedio ambas son crónicas ¿cuál es la diferencia? primero el cáncer tiene está asociada a la palabra cáncer está asociada a la muerte ancestralmente ni siquiera se sabe exactamente por qué porque uno puede tener cáncer y morirse de otra cosa es decir no está obligado el que tiene cáncer a morirse de cáncer además más del 50% del cáncer se cura ninguna enfermedad neurológica grave y ninguna ninguna Alzheimer se cura hasta ahora hasta ahora puede ser que se cure después pero sin embargo el cáncer nos da más miedo la palabra cáncer nos da mucho miedo bueno yo creo que eso es difícil de combatir el miedo en ese momento lo que es importante que entienda que entendamos todo es que sea no solamente que se cura más cáncer que hace 20 años se cura más cáncer sino que también se puede prevenir algunos cánceres has mencionado el cáncer de pulmón si si la gente deja fumar deja de fumar hay una gran variedad de cáncer de pulmón que no se van a producir más no todos porque hay algunos tipos de cáncer pulmón que no están asociados al cigarrillo pero hay algunas variedades celulares de cáncer pulmón que están asociadas directamente al cigarrillo eso está absolutamente probado diremos de las pocas medidas preventivas de prevención del cáncer del cigarrillo la gente tiene que dejar de fumar el ser humano no está programado para fumar no hay un mecanismo corporal que necesite la nicotina pero no ha hecho una adaptación a la redolucía no tiene que fumar entonces pero que pasa que es un problema social es un problema cultural es un problema de la de la inmensa propaganda la publicidad que se hizo durante años por las compañías tabacaderas que son realmente un horror para el mundo doctora Silvia Azulino próximos programas seguimos charlando realmente es un gusto visitarte bueno muchas gracias Mitre Córdoba presentó para su salud con Ricardo Guarino